Hola, os voy a enseñar el aula del terror que se ha realizado con Cana X y se ha hecho una escada. Aquí tenemos la presentación y el aula que se ha convertido en un aula del terror. Tenemos el pasillo del exorcismo, aquí donde está el profesor demoniaco, este es el pasillo de los aullidos y aquí la ventana de los espíritus. En primer lugar, tenemos aquí a unas muñecas que están demonizadas y se paran con agua bendita o alcanzando la velocidad de 14 kilómetros hora. y seguimos tenemos aquí una persiana motorizada con el profesor demoniaco. y seguimos en el pasillo de los aullidos y seguimos en la ventana de los espíritus y con esto finalizamos nuestro aula del terror. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!